bueno pues hoy estamos no sé cómo estamos perdón se los debo se los debo no sé ni qué día soy la mira que hay algo te digo a cambié el ipad porque tengo dos años de ni siquiera tengo dos años de un servicio que si le pasa algo te la arreglan o la reemplazan apple se rehúsa a borrar un número de teléfono que yo no creo que ni que sea mío o sea que ni siquiera puedo accesar esto mañana tengo que regresar a la tienda y no la primera vez que me pasa yo no sé por qué no quieren quitar ese número de teléfono de ellos tienen ellos tienen mi contacto y todos los que pero a la hora de la hora es que dice tienes que autentificar te ya también te mando un mensaje de texto ese número de teléfono que yo ni me acuerdo si lo tuve pero no estoy para eso no me quiero distraer porque quiero que quede muy claro quiero que quede muy claro esto de lo que está haciendo marcelo ebrard está haciendo este vídeo para denunciar a marcelo ebrard ver a la traición alta traición delito de alta traición a la patria bueno a nuestra patria porque no es la patria de él obviamente verá siempre eso nunca te falla no dime con quién andas y te diré quién eres eso nunca falla eso no falla eso no fallas es que no no esté andemos creyendo así de que esto verá yo lo denuncie a él yo dije desde el principio yo dije porque tenemos un francés como canciller encargado de la secretaría de relaciones exteriores hay que que bárbara que que hay no 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 puedes ni cuestionar a nadie no sea de veras te digo este rato van a decir que también este pedro miguel no es guatemalteco van a decir que te digo bueno una piel de cebollita no que tienen no es algo de papel cebolla y ahí se escudan se escudan en eso inmediatamente pues hay no 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 la tóxica la ley del hielo y demás o sea que inmediatamente eso te quiere decir que pasó no hay madurez y que no está poniendo todo lo que digo te digo este que bueno no para las personas que no puedan oír verdad que que se enteren que se enteren también no el que es eso que está ahí saliendo yo dije pero una vez que te mandan muchas amenazas de amenazas no todas las redes sociales y que que no sé que que no sé qué tanto verá que básicamente ya no tardan en decirte queremos que hables de puras babosadas si no no eso es lo que venden eso es lo que buscan y eso es lo que ellos promueven no gente que te dio yo como le dije este guacamole el guacamole news el canal ese yo le dije que porque hay que no que cerraron unos canales le dije ustedes que tienen los millones y millones ver a todo ese grupito todo ese club de toby que tienen este los millones y millones de suscriptores y de vistas y todo eso te digo no ponen a pensar a la gente a leer las noticias y eso no pero no me quiero distraer ahí puse en la descripción es más creo que aquí tenemos este un un resumen la asamblea general de la organización de las naciones unidas arrancó el día de hoy una sesión extraordinaria para analizar y votar una resolución humanitaria frente a la guerra en ucrania un texto una resolución humanitaria que te recuerda a la guerra de los puentes allá en la frontera de cúcuta y venezuela no el concierto de la ayuda humanitaria no que trajeron a todas esas momias toda esa gente dinosaurios que pues o sea digo cómo puede ser posible habiendo tanta juventud tan talentosa que todavía estos esta pulilla todavía estén ahí empotronados no que rusia llamó antirruso y le llevó a presentar una alternativa ante el consejo de seguridad este mismo miércoles esta pelea diplomática surgió luego de que francia y méxico anunciarán una resolución sobre cuestiones humanitarias en el consejo de seguridad porque francia francia y méxico no méxico y francia te digo y por qué francia cuando la cuarta potencia mundial es la india para pakistán está ahí cerquita de poder para mundial de hegemonía poder hegemónico porque en vez no pensamos imagínate nos están haciendo una refinería en méxico ustedes díganme son chingos que ha hecho francia más que matar asesinar golpear robar saquear tienen las segundas reservas más grandes del oro en todo el planeta y no tienen minas de oro no tienen nada todo lo han robado y esa es la gente de brad y la gente yo por más que grito y digo auxilio auxilio este tipo inmediatamente fue a reunirse con boric verá y con alberto fernández que yo le dije cómo es posible que tú le estás premiando dándole la presidencia de la celac fuera la coalición de cancilleres latinoamericanos después de que ha hecho declaraciones súper racistas que ha dicho el que sus esperanzas en la pone en europa porque él es europeo imagínate el peligro está ahí la calle boric fernández todo ese grupito con los de costa rica con los te digo te digo ya la guerra ya está declarando ya se declarando estos fachos ellos están ver haciendo su grupito como siempre y repruebo también el hecho que la primera dama aunque ya diga que no es primera dama haya ido ya a la a la toma de posesión de boric y caiga pasado argentina o sea entre más mal se portan más los aplaudimos y les damos recompensa es una cosa asquerosa es una cosa asquerosa no podemos no podemos este callar y verá porque ahorita acaban de escalar acaban de escalar dicen que quieren que cese el fuego el asedio a maripol a la ciudad de maripol la capital del neonazismo fíjate lo que están defendiendo entonces qué es lo que está pasando aquí que marcelo verá y son los tratados muy bajos muy bajos y los tiene que cumplir quizás verán no se imaginó que el presidente vladimir putin iba a actuar tan de está tan rápido pues verá abrigo no sé por qué yo no está no la verdad que no estaba yo conectada verá cuando cuando lo de crimea entonces que ellos se querían anexar pedían anexarse a la a la federación son rusos y quieren regresar a la patria y son son de ahí pero y ellos hacen los tratados ver a ver ninguno de los youtuberos que les digo esos que les digo tan tan popular populares no que tienen tantas vistas habla de eso verdad que nos estamos jugando el todo por el todo contra el neonazismo que está en todos lados como nuestro presidente ya nos lo ha dicho verán que está está el cáncer se está me está tratando en la península ibérica en el camino que dime en qué lado no está descarados con suásticas con con toda esa cosa que te digo tatuajes que se los ponen y andan en el tren y que no pasa nada antenoche vi un programa en canal que se llama pana africanism strikes back pana africanism strikes back es a very good chano está muy buen canal para los que entienden el english speak english invito hay un bolillo era y dije bueno vamos a ver de primero luego luego de entrada ya ves que les hablan como su excelentísima verdad ministro de colonias verdad y bueno una cosa que me horror hizo verdad porque dicen el nacionalismo no es ningún problema lo más que ver a alemania le dio mala reputación pero la verdad es que por la palabra y no era el bolillo era el afroamericano nuestro hermano afroamericano el que hablaba de esa manera y yo ahí comentando yo me puse digo me puse a comentar yo digo lo que yo pienso digo porque pues también no voy a presentarme ahí de por sí que no sé ni bien en las teclas estas ni las estas de las teléfonos no sé que imagínate que va a perder el tiempo te digo en andar diciendo ahí no tampoco no grosería ni nada pero yo te digo este anduve comentando y digo pues o sea digo no sé por qué digo ver a diario invitan a europeos y se rehúsan a hacer coalición verá con con las razas mulatas verá qué es lo que verá pues somos todo mundo no como semitas no semi blancas verá porque van a decir ahí tienes que ver el el vacío medio lleno no porque para ellos les hace medio lleno dices en mi blancas en vez de semi semi negras te digo eso es lo que es verá semi semita semita verá y jalife dice que él es tres veces semitas es que es tres veces negro no más que los reyes un mulato yo soy mulata todo mundo somos gente mulata no esté en diferentes estados de compost de descomposición que se ve verdad como se va cayendo el pelo así que ya no está precioso verá como todo mundo como todo toda la naturaleza siempre mirando al sol levantado hacia el sol no porque nos enseñaron que eso no es bonito no es aceptable verdad un pelo así así grande y cuando ya no me quiero distraer sigamos con con esta cosa que ya me distraí y rusia buscará contrarrestarla presentando la suya resolución de rusia no recoge que la catástrofe humanitaria en ucrania haya sido causada por la invasión del ejército ruso ni defiende claramente al agresor y el agredido como ha denunciado los países occidentales eso fue lo que yo desde el principio le digo no es una invasión no es una invasión es va a ver hasta jali se lo dijo fíjate que es un ser tan despreciable a veces él lo reconoció lo extraño que lo reconoció de como rusia tiene el deber de proteger a su gente donde quieran que estén en cualquier parte del mundo nuestro gobierno también y yo como se lo dije o sea que si aquí el gobierno en alguna parte del planeta se voltean contra el pueblo mexicano verdad ahí en ese país no podemos esperar nada de nuestro gobierno que se dice humanista aquí hay una disonancia cognitiva no que le dicen no que que si estamos viendo verdad cosas magníficas como el aeropuerto como la refinería de park como la refinería olmeca pero que está pasando y eso pues te digo gracias a la india y decidimos qué con macro que lo están protestando todos los días que lo aborrecen su propia gente si se le puede llamar gente para que ha puesto ver a los más peores chacales sanguinarios que se lanzan con nuestra madre áfrica y la tienen empobrecida no les dejan tener su propia moneda les roban todo su dinero eso y yo se lo he dicho a marcelo digo esto es lo que tú estás asociando está asociando con con asesinos desalmados porque porque él es francés también él también es francés ese es tremendo conflicto de intereses lo dije hace tres años más de tres años conoce se supo que iba a hacer el canciller ya que es un mal necesario que no sé qué porque porque nuestra gente no puede hacer nada no sabe hacer nada según ustedes eurocentristas que quieren ya sea tatiana pero que tenga piel blanca me da casco no sean tan puercos tengo el racismo es inaceptable más en méxico que somos un país negro moro moreno todos esos son sinónimos pardo como quieras llamarle diario tienen moro 8 en entonces en tabasco como dicen mochito bochito o sea todo todo esto hace miles de palabras para decir lo mismo porque porque siempre así nos mantienen abajo pero nos dicen un nombre no es el otro no será que él y ya la gente como ya no hay este amor a la raza para en méxico no podemos tener amor a la raza que yo diga yo no estoy de acuerdo a que se mezclen con los invasores nuestro linaje nuestro adn verdad que de imagínate ilustre claro que pues imagínate por eso pusieron al fondo de cultura pusieron a paco ignacio taibo un español y él no de hecho la primera dama nomás se la pasa compartiendo libros de europeos yo le digo oiga y nuestra literatura no nos sirve para nada obviamente que nunca contesta no te digo este y eso es lo único que promueve no este frida calo una blanca una bueno una mulata pues pero piel blanca ese es el colorismo es el colorismo que entre más negra la piel más retirado más empobrecidos los tenemos era porque no queremos competencia porque somos cobardes y sabemos que son mucha pieza sabemos que son mucha pieza porque imagínate para haber sobrevivido sin ayuda sin nada durante 500 años con nuestra cultura nuestros lenguajes o sea se dice fácil nuestros antepasados fueron cobardes decidieron acostarse con el diablo con el demonio es la verdad y la resistencia nos agarramos a palos no nos dejamos entrar en muchos lugares ya no necesitamos poner letreros no no se aceptan verdades de indígenas gente de piel negra gente bajita de estatura marías como les decían no les decimos todavía porque pues así se dice fíjate cuando quieren andan si censurando y cuando no el racismo eso nunca venga te ponen a esta mariana gómez del campo como una simia como una changuita como eso te digo cuando esa señora tiene muchísima cola mucha tela de dónde cortar pero a no siempre nos vamos ver a su fenotipo y somos diferentes somos diferentes verdad presentante de ucrania se registrar dijo hoy ante la asamblea que la uno no debe de ser un grupo de naciones espectadoras que difuminan las responsabilidades que tribalizan el asesinato y hacen anónimo al asesino por si también tenía del descaro igual que victoria nolan la que confesó que si había laboratorios biológicos de armas biológicas no dijo dijo de rusia de rusia la clásica técnica rusa acusar al enemigo de lo que están haciendo ellos así lo dijo con esta bueno estaba bien nerviosa la gorda esa estaba así bien nerviosa porque porque sabe que está mintiendo sabe que ha mentido todos estos años sabes que es responsable que tiene las manos toda manchada de sangre por eso victoria nolan este tuvo que salir ahí porque pues imagínate una prostituta pues no puede no tiene privilegios para eso te pagan tú accediste es aquí están empujando todos los días que quieren legalizar la prostitución que quieren normalizar esto normalizar el otro aborto en el tercer trimestre es lo que están aquí o sea es un cosa te digo y eso sin contar digo esta mañana te digo estaba hice una búsqueda y te digo está habiendo lo que está en en el laptop del hijo del biden y obviamente que no ponen todo ponen todo difuminado y todo pero te digo está digo que yo me digo guau y cuántos años lleva esa laptop cuántos años te digo toda esta gente blanca tan diferente tan buena que no son todos iguales que no generalices no generalices te digo si fue un bolillo también el que le entregó a la fbi y la fbi que hizo este bar que es el bar de golletay ahí está y tiene el descaro de decir ay no es que como esas imágenes están muy muy feas te digo no quería en las elecciones que eso saliera tú crees si no este trump estaría ahorita en la caca blanca fíjate cómo lo quitaron y ese es el bueno no tiene documental en todos sus portales le hicieron documental y que un héroe que no sé qué es la cosa se está poniendo y te digo este pues ya no es que fue guiño imagínate lo que se comprometió brad y nos está llevando entre las patas y le vale madre defendiendo maripol en vez de decir sabe que nos hemos dado cuenta que no son fake news todas esas imágenes que están saliendo de ucrania son verdaderas y nos aterra ver el descarado neonazismo ambulante normalizado en toda esa parte de ucrania ahora entendemos que la gente rusa en donbass ha sido bombardeada durante ocho años y son las verdaderas víctimas no podemos ni siquiera decir esto por qué porque ya perdimos la dignidad ya estamos como la los europeones de la unión europeona no imagínate cómo están y ellos lo escriben y ustedes ven ahí ellos escriben sobre todo en el youtube en los vídeos dice que somos un asco vamos a una procesión ellos lo dice porque tanto no están todavía algunos no están totalmente tocados verdad todavía tienen conocimiento poquito de la realidad y te lo van a admitir al menos anónimamente lo van a escribir ahí no son uno ni dos son son miles que te lo reconocen al menos te digo anónimamente lo reconocen que la situación en la unión europea digo están cavando su tumba todos los días están mirando y ahora en méxico estamos igual por hacerle caso al macrón en vez de vernos con la cuarta potencia mundial fíjate lo que es el racismo el racismo lo ciega no deja decir oye oye vámonos con la india porque pues la india ya de veras que imagínate la india está con rusia con las sino hipersónicas dirigibles hipersónicas seis veces la velocidad del sonido y todavía se pueden decir que hay no el ejército ruso que deja mucho que decir para que quieren ejército para que quieren ejército te digo no ganamos bueno no sé que no ganamos cuando nosotros no ganamos la unión soviética fue la que ganó la segunda guerra mundial verá este pero no fue el digo no fue la no que no venció alemania nazi que a mí se me hace una redundancia porque alemania siempre ha sido nazi así que sea alemania nazi pues o sea bueno pero así se dice no en los que los derrotó fue la unión soviética quien se ganó pues la guerra porque ya nadie quiso verá fue japón el ejemplo que dimos en japón ahora que sí nato o la otan verdad es que toma posesión de las armas hipersónicas cuántos japones creen que que van a hacer cuántos japoneses creen que se van a hacer con franco mexicana como una acción politizada antirrusa dentro de un contexto supuestamente humanitario advirtió que esa resolución va a complicar la búsqueda de una solución en ucrania ya que va a endurecer posturas que no son realistas del gobierno de kiev ni responden a las necesidades de vencer reiteró que su país va a presentar esta tarde su propia resolución en el consejo de seguridad pero además elogió la iniciativa de sudáfrica en la misma asamblea general presentará otra resolución a la cual calificó como muy cercana a la rusa es increíble es increíble lo que lo que estoy escuchando y fíjate que no le preste mucha atención porque pues obviamente verdad tiene ahí que que pues es humanitario y que y que como se dice que tienes a esa cosa y pues se me hizo raro no se me hizo raro que bueno pero digo bueno verá marcelo está haciendo estrictamente lo mínimo no lo mínimo yo como le tienes la oportunidad de hacer historia de la historia como un héroe internacional no no más mundial como méxico siempre ha sido siempre nos hemos bañado de gloria ahora no estamos bañando de vergüenza de oprobio e indignación imagínate unirnos con macrón su propia gente lo protesta todos los días todos los fines de semana están ahí no lo quieren anunció su candidatura que se quiere reelegir y se pusieron que digo hell no dijeron este 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 hdp no otra vez no no lo quieren nadie ni siquiera los fachos lo quieren porque dicen que pues o sea no tiene dignidad y según ellos dicen que que la cosa es la la pen como es la que la otra candidata que iba a ganar que de ultraderecha si macrón era el que el que era de ultraderecha pero no tanto y la mary pen o como se llama mary pen o como se llamaba esa tipa supuestamente es así que estaba bien tu verdad este pues ya no sé por qué la verdad los fachos tampoco lo quieren a macrón o sea y yo pienso que pues es como como jostán trudeau no que también no sea imagínate a quien sea aquí y fíjate eso es lo que estamos viviendo ahorita no que muchos bolillos pobres verdad que de alguna manera sé cómo se dice se engañaron a sí mismos verdad cayeron en él en la como se dice nuestro idioma en la locura en la locura de creer que digo pues ya éste pues tienen piel blanca son blancos y demás si pues sea y tienen sus privilegios todos los días y creen que ahí van a estar siempre a esos privilegios no porque ellos fueron los que inventaron eso del fuego amigo ellos inventaron eso el fuego amigo no de que de que como se dice pues sí sí se mueren personas de tu coalición pues fuego amigo ups como decir ups no inventaron el soy el sor y no hacen pueden hacer lo que quisieran no más sensor y no sorry no sirve o sea que estamos hablando de psicópatas no estamos hablando de sabes de qué y así gente que se va a tocar el corazón para nada y lo estamos viendo en marcelo lo estamos viendo en marcelo no está arrastrando Yo digo, no sé cómo nuestro presidente se puede quedar callado. No sé. La verdad, la verdad, la verdad, no sé. Pero sí he notado que nuestro presidente, inmediatamente cuando yo empecé a criticar a Marcelo, él hace lo que él hace, porque él no mentir, no robar, no traicionar. No traiciona a nadie. Verdad, simplemente, pues, o sea, les da suficiente cuerda, ¿verdad? Para que, si ellos quieren, ellos solitos, ¿no? Como se la dio a Santiago Nieto, como se la ha dado. A muchos que están ahí, digo, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Porque no puedes tú. La gente cree que es muy fácil meterlos a la cárcel, ¿verdad? Hacer justicia. Creen que es muy fácil. No, si no tienes una carpeta bien armada, que no tengas, o sea, haz de cuenta que así todos los pelos en la mano, ¿sí? Se te va. Se te va, porque, pues, están con el, los del norte. Están con los vecinos del norte. O sea, que, verá, ¿qué juez se va a poner? ¿Qué juez va a decir, este, cadena perpetua para el Burolas? Verá, y si lo hace, pues, o sea, digo, ay, no, 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 yo no me quiero meter en, meter en esas cosas, porque se me, me da mucho coraje que hayamos perdido tres años en esos juicios presidentes, y que no sé qué, y demás, y te digo, en, y yo, pues, o sea, no tengo yo ninguna influencia así como así, ¿verdad? Pero, verá, la gente que, que, que de vez en cuando se encontrará un, un tweet mío, verá, este, pues, quizá podrá haber uno o dos, ¿verdad? No sabe una, ¿no? Es que no se trata tampoco de cantidad, se trata de calidad. Te digo, con un buen mexicano que pongamos a pensar, ya la hicimos. Fíjate, ¿de dónde salió nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador? Imagino que sus padres, antes de haber sido, de esos, de esos que, que te digo, llegaron a, a como se llama, despertar, pues, a concientizarse, a raíz de un libro, de algo que vieron, algo. Pero, te digo, ahora no sabemos qué, no sabemos ni quién ni qué, ¿verá? Vaya a ser que, que alguien reaccione y que, y que vea que no hay mejor lucha, que no hay mejor, este, dedicatoria que de tu vida, que puedas hacer que al pueblo de México. Verá, sin salario, sin lo que sé, nada, nomás entregarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, pues, es, es lo lógico, es lo normal. El individualismo es una enfermedad, es algo totalmente, una, no natural de los pueblos anahuacas. Eso era, o sea, imagínate si ellos pudieran venir ahorita, nuestros ancestros dirían, ¿y esto qué es? ¿Y este circo qué es? Porque a nadie se le ocurría, ni siquiera dañar a la Pachamama, ¿no? A nuestra madre, Tierra. Se me olvida ahorita su, su nombre. Bueno, pues, Tonansi. Tonansi también es de la Tierra. Tonansi también es, este, una fuerza natural de la Tierra, ¿no? Y, pues, eso era lo que yo quería decir. Digo, pues, ya, no sé qué más, no sé qué más decir. Digo, ahí quedó la constancia. Verá, ni tan siquiera pongo mi granito de arena. Yo ya cumplí con alzar la voz. Es decir, que Marcelo acaba de dar golpe de estado. Verá, eso ya, bueno, de hecho, la noticia ya tiene ya como dos semanas, ¿verdad?, de que está haciendo su, su, sus puercadas allá para irse en contra de la federación. Es una bajeza, bajeza. Eso de que desde el primer día, la invasión, la invasión, la invasión. Después de todo lo que hemos sufrido, después de todo lo que sufrimos todos los días, con esa prensa, basura, mercenaria, textos, servidores, esos, imagínate, y vamos y hacemos exactamente lo mismo contra la federación. ¿Por qué? Porque, pues, si no lo hacemos, el imperio se nos echa encima. Tanto que nos reímos de la, de la, de los europeones, de la unión. Fíjate, tanto que nos reíamos, ¿no? Que mira los europeones, que ya, digo, y México, terminamos igual. Te digo, necesitamos la revocación de mandato también para la cancillería y para todos. Si ahorita tuviéramos la revocación de mandato, le dan una patada a Marcelo. Te digo, vete mucho, vete mucho, Marcelo. Vete mucho, o sea, eres un traidor a la patria. Te digo, no sé cuánto dinero te van a dar. No sé quién te lo va a dar. Imagínense, pues, los de la OTAN, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Que, que lo van a dar su buena palmadita. Good dog, good dog. Le van a decir, buen perrito, ¿verdad? Como un buen perro ahí, este, ya hiciste tu pirueta, ya la hiciste. La vergüenza deberías de tener, ¿verdad? Este, qué oprobio, de veras. Eres, bueno, pues, imagínate, es amigo de Jared Kushner, de Rudy Giuliani, de, ve tú a saber de quién más. Se tomó, fue a los Emiratos Árabes. Que se tomó todas las fotos con esos asesinos. Que todo el mundo renuncia. Yo no sé si será verdad, será mentira, pero, pero todo el mundo ha denunciado eso de que ellos hacen ahí genocidios, y hacen todo ahí en, en, en los Emiratos, toda esa cosa, ¿no? Y él ahí tomándose fotos con todo, como que lo ha, tú sabes que él no sabe el de diplomacia. No sabe, fíjate, puso ahí a nuestro presidente, en un documental salió de Netflix, el documental de Jared Kushner. Salió que fue en México que andaba buscando a Jared Kushner para buscar favores políticos a través del nuevo. Pero, yo lo puse ahí en el, en el Instagram, ya ves que, pues, o sea, no tengo nadie, pero, si pongo las etiquetas, los numerales, si pongo numerales, no sé, pude, Jared Kushner, o que lo que sea, no sé por qué, pero tuvo, creo, muchas, muchas vistas. Pues, para mí, se me hacen muchas vistas. Ese videíto, de ese documental, donde pusieron, este Marcelo, fíjate lo que hizo. Puso, ahí no sé dónde, si fue en, 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 aquí en el consulado de Washington, en la embajada de Washington, no sé. No, yo creo que fue en la caca blanca, ni me acuerdo, no se ve bien, porque en el documental le ponen así, pero sí ponen ahí, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con Jared Kushner. Te digo, ya desde ahí, yo dije, yo le puse ahí en el, en el, en el portal ese, le dije, le dije, cómo puede ser posible que, que esto pasara, que les hicieran ellos el foro app, no, porque ya, en el documental, luego, luego dijeron que fue México, no sé, dijeron, nombraron como tres países. Entonces, que nosotros habíamos tratado, a través de Jared Kushner, de, de solicitar favores y que no sé qué. Pero no, no digo que, que sea ilegal, no estoy diciendo tampoco que, cosa de esas digo, pero, o sea, que te nota que ahí hay una afinidad, hay cierta afinidad. Pero fíjate que, que tampoco esa gente no es, ah, rusófoba. Esa gente no es rusófoba, así es que no sé ni de dónde viene. No sé ni de dónde viene, pero, pero es el problema, verá, con la política, verá, que se traicionan. Y cuando te traicionan, pues, imagínate. Ahora, ¿qué es lo que va a resultar de esto? La Federación Rusa está muy molesta, verá, como lo escucharon, ellos van a presentar su propia, una canallada. Imagínate, estamos, obviamente estamos en los comienzos de la tercera, y la definición es que estamos del lado de los neonazis. Esa es nuestra definición. Como yo se lo dije a Marcelo, desde el comienzo, para que no terminemos como la Unión Europea, desde el comienzo, definámonos y digamos que no, que no estamos, que no vamos a hacer nada más porque, fíjate, hubiera estado perfecto, verá, debido a la extremada cercanía que tenemos con el Imperio de los Esclavos Unidos, verá, este, no vamos a tomar partido, pero sí estamos viendo que, pues, ahí, digo, están acorralando al presidente Putin. Estamos viendo que esas sanciones, te digo, como todo el mundo le hemos dicho, eso es feudalismo, eso es regresar a la Edad Media, verá, cerrarles el agua, cerrarles, cerrarles todo, es lo que hacen ellos. Fíjate, ahí pusieron ahí el, 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 fue Crimea, algo así. El día que por fin se unieron a la Federación otra vez, regresaron a su casa. Ahí se ve cómo abrieron las presas. Los tenían sin agua, como aquí, como allá, en Donbass. Sin agua, sin nada, hasta que, hasta que se rindieran. Hasta que se rindieran, así los tenían. Te digo, y especialmente viendo los videos, fíjate, los, los pinches gringos, o sea, denunciando, ay, nos quieren para carne de cañón, nos quieren para carne de cañón. Dicen, pues, ¿qué crees? Dicen ahí los, de esos comentaristas, dicen, ¿qué crees? Que te van a dar tu uniforme y te van a tratar mejor que, que a sus propias fuerzas armadas. No tienen tiempo para ti, ¿verdad? Y los amenazaron. Si no se van en esa misión suicida, los matamos aquí mismo. Eso es lo que está pasando. Te digo, te digo, eso es, eso es, ¿por qué? Porque eso es un, es una estrategia publicitaria. Vénganse a luchar por la libertad. Y todo, ahí van los babutas, ahí van los babutas. De Colombia, de Brasil, imagínate. Un disque brasileño, tú crees, con la pinche piel rosita, ¿no? Ahí diciendo, ay, está bien feo, está bien feo. Digo, pues, sí, está bien feo, ¿verdad? Pero, pero eres nazi. Eres nazi. Estás viendo cómo son tu propia gente nazi. Son los que te mandan luego, luego. ¿Por qué? Porque eso se trata. De eso se trata de no tener palabra, ¿verdad? Del feminismo. Pues, ¿qué le vas a decir a un hombre feminista? Te va a decir que no, que tú eres tóxica, que tú eres el tóxico, que eres un bully. Te va a poner, ¿verdad? Y nunca van a admitir. Nunca van a admitir algo. Eso es lo, es lo malo, ¿no? Con esta nueva feminización de, de nuestros hombres, ¿no? Que ya, te digo, muy emocionales y muy, ¿cómo se dice? Pues, no se puede confiar en alguien así que no tenga, para que no tenga palabra. ¿Verdad? Porque te digo, pues, qué bonito, ¿no? Digo, sea que, quien sea, ¿no? Hacer un trato con un hombre. Que sea hombre. ¿Verdad? Que, pues, al ratito viva como Marcelo, ¿no? A pesar de que, pues, te digo, él sabe quiénes somos. Pero sabemos que nosotros somos, o sea, no mentir, no robar, no traicionar. Y desde el primer momento, ¿qué es lo que se está haciendo? No sabemos. Ahorita se están viendo ya los resultados. En los últimos tres meses, se está él descarando. Llevaba eso. Ahorita no me acuerdo ya cuántas cosas. Bueno, todo eso de la CELAC, ¿verdad? Que le dio la presidencia argentina. Te digo, ¿para qué? Para que le terminen de dar en la madre a Haití. Obviamente son súper racistas. No pueden ellos tener. Ellos no pueden. Eso debe ser. En la CELAC se tiene que hacer una ley. Que ningún país que se sospeche de racismo puede tener la presidencia de la CELAC. Y siempre va a estar bajo sospecha. Te digo, Lula da Silva, él votó a favor del golpe de Estado que sacó a Aristidi, al presidente Aristidi. Te digo, él, él tiene sangre en sus manos. Te digo, y ellos todo lo que construyen es a través de la sangre de nuestros hermanos, de la diáspora africana que tienen piel negra. Así, así son. Así son ellos. Ay, porque ¿quién mete las manos por Haití? Nadie. Andan todo el día ahí poniendo ahí de que, de que cómo se dice, de que perritos, gatitos, animalitos. Siempre así. Y nuestros hermanos, seres humanos, originarios. Estamos hablando que ellos tienen nueve. Ellos tienen nueve series de ADN. Y eso, pues, es de dominio público. Lo pueden averiguar en todos lados. Y toda la gente de más, tenemos seis nada más. Y sabemos que la melanina es el material, la sustancia más cara del planeta. Y no sabemos de dónde la están sacando. Así es que sospechamos que están haciendo, tú sabes, holocausto para ellos sacar. Porque no la han podido hacer sintéticamente. Porque la melanina no es, este, nada más una sustancia. Es una entidad inteligente, la melanina. Pero bueno, ya eso es otra, es otra, es otra, es otra cosa, ¿no? Para variar, pues, o sea, no hay nadie. Verá, a nadie le avisaron. Ya llevo cuarenta y dos minutos. Verá, este, ya no sé ni qué más decir. O sea, me acabo de enterar. Estaba cenando. Dije, dije, bueno, voy a, estaba echando una sopita de pollo. Y este, y dije, bueno, y que voy viendo que digo, oh my God. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El neoporfiriato. El neoporfirismo. Porque Porfirio era así con Francia. Yo ya no quiero seguir pensando mal. Yo ya no quiero seguir pensando mal. Pero te digo, este, qué bajeza, ¿eh? Qué bajeza. Eso va a quedar en la historia de México. Que en el momento que más necesitaba el planeta, la humanidad, nos pusimos del lado de los Rothschilds y todas esas familias. Que por cierto, no han dejado de sacar sus inversiones. No han sacado. No han sacado nada de la federación. Eso dicen. No sé. O sea, que ellos son los que hacen todo el caos y ellos saben lo que están. Ya están asegurados. Ya están a prueba de todo, ¿no? Antes de hacer la tercera, pues obviamente ellos ya están preparados, ¿no? Por eso ellos dicen, sí, que venga, que venga, que venga. Pero están salivando. Pero, pues está la última. Como lo dijo el presidente Vladimir Putin. La tercera va a la vencida. Ya estuvo suave del nazismo, del fascismo, del... De la locura, del racismo, del capitalismo, como le quieras llamar. Colonialismo. Te digo... Bueno, digo, yo ya cumplí. Yo ya cumplí, ya. O sea, como dicen aquí, no puedes agarrar un caballo y lo puedes llevar al río. Pero de ahí a que ese caballo tome agua del río, es una historia completamente diferente. Es completamente diferente. Entonces, es que yo ya lo dije y yo ya sé que la gente... Pues no sé. No sé de veras qué tienen en la mente, ¿no? Porque... No porque sea que yo lo pongo en el Facebook ni nada. Digo... O sea... Esa es cosa que nadie más la está poniendo. Que ustedes ni siquiera se hubieran enterado simplemente porque son latinoamericanos. Y se informan donde se informan. Obviamente los tienen controlados y... No sé de dónde se informan todos, pero no ponen nada así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque... Ay, no quiero meterme en problemas. No quiero meterme en problemas. No quiero meterme en problemas.